Lo de hacer magdalenas me lo tomó muy en serio, porque es un negocio. Incluso tengo tarjetas de presentación que dicen dulces de Sarai, con el teléfono de mi papá. Solo las vendo a la gente que conozco. Trato de ganar algún dinero, porque en la familia siempre hay alguien necesitado, y me gusta ayudar. Durante mucho tiempo necesitamos ayuda económica, y tuvimos que estar mudándonos de un lugar a otro. Gracias. 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 Gracias.